Y a esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito, al ingeniero Juan Zapata, director de Servicio Integrado y de Seguridad ECU 911. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, gracias a la invitación, un saludo cariñoso a todo el país. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Bueno, como ya lo mencionaba en el saludo, pues los casos de COVID-19 van en aumento en la capital y pudimos conocer que este fin de semana incluso se realizaron algunos operativos debido a que hay personas que incurren en hacer un incumplimiento de las disposiciones del COE. Sobre todo en el tema de las reuniones sociales con consumo de alcohol. Precisamente hace unos días atrás se lanzó esta aplicación tecnológica Distanciados que permitía monitorear ese distanciamiento social. Dos semanas después del lanzamiento prácticamente, ¿cuál ha sido el resultado que ha dado la aplicación de esta herramienta tecnológica? Bueno, primeramente, Liz, efectivamente el ECU 911 desde el 12 de marzo hemos recibido tres millones y medio de llamadas a nivel nacional. Esto nos ha dado también un millón doscientos mil emergencias. Dentro de estas, el COE nacional nos asignó una responsabilidad externa, digamos, a nuestras actividades normales que es las incivilidades humanas. Ahí está justamente lo que usted estaba hablando, las inconductas. Y hemos llevado un monitoreo día a día en todo el país, específicamente también ahora en la ciudad capital de lo que usted se refiere, ¿no? El tema de aglomeraciones, el tema de elevadores. Y en el tema de aglomeraciones, hacia lo que usted hace referencia, efectivamente hasta hoy nosotros registramos cerca de treinta y nueve mil aglomeraciones, en donde lastimosamente desde el inicio de la pandemia Quito está en el primer lugar con el diecinueve por ciento, cerca de siete mil cuatrocientas aglomeraciones representa la ciudad capital. Y usted sabe que dentro de esta trilogía fundamental que estamos hablando del distanciamiento, la columna vertebral de esta nueva trilogía, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos, la columna vertebral es el distanciamiento. Por eso es que se desarrolló esta herramienta que usted lo dice, que se llama distanciados, una herramienta que lo trabajamos con el BID, que justamente hace eso, ¿no? No es invasiva, eso queremos aclarar a las personas, no es que estamos haciendo reconocimiento facial ni estamos levantando la información de los ciudadanos. Lo único que hace es medir la distancia entre dos personas y cuando hay una aglomeración que pasa a ser un potencial de riesgo para un posible contagio, lo que hacemos es, se envía una alerta hacia la videovigilancia y el evaluador envía un audio en el que le dice que su salud está en riesgo y que, por favor, tome la distancia. Esa herramienta está funcionando en Quito. Bueno, usted ya lo acaba de comentar, ingeniero, ¿no? Que esto de aquí han podido captar que el mayor número de reportes debido a este tipo de reuniones, de fiestas incluso, se da en la capital. Y ahí quisiera preguntarle a través de esta aplicación, ¿qué sectores han podido detectar que es donde mayor eventos sociales de este tipo se están realizando y que demandan de que vaya quizás esta patrulla de la Policía Nacional hacerles la observación de que eso está prohibido y a que se acabe la fiesta? Así es, Liz. Nosotros, cada ciudad, especialmente, por ejemplo, Quito, miramos y las llevamos y las monitoreamos de esta manera. Es decir, día a día vamos determinando nosotros los lugares y la frecuencia en donde tenemos los contagios y por sectores vamos definiendo con números de aglomeraciones cómo se mueve la capital. Y lo que nos llama la atención es efectivamente los lugares donde existe mayor incivilidad, mayor inconducta son precisamente aquellos que tienen la mayor cantidad de contagios. Por ejemplo, en el tema de aglomeraciones está enfocado, sí, el mayor porcentaje en el sur. Por ejemplo, sectores como Quitumbe, como Chillo Gallo, como la ecuatoriana, Solanda, Guamaní, Guajaló, tenemos mayores complicaciones y que son los que tienen mayor número de contagios. En el centro histórico, en el panecillo, si vamos al norte, tenemos Calderón, San Juan de Calderón, Colinas del Norte, la Ofelia, lugares que lastimosamente hemos visto complicaciones. Y si a esto le sumamos, Liz, el fin de semana las autoridades de control, a quienes felicitamos, hicieron operativos y vemos la cantidad de personas libando y sobre todo haciendo fiestas en domicilios particulares y en discotecas camufladas. Quito ya refleja cerca de 800 fiestas de este tipo en el interior de los domicilios. Nosotros del nivel nacional que tenemos 75.900 reportes de libadores, Quito representa la segunda ciudad con cerca de 14.000. Y la disposición es clara, aquí existen ordenanzas, recuerdo la ordenanza 151 que hoy está dentro de un código municipal que sanciona justamente el expendio, el consumo de bebidas alcohólicas, inclusive en Quito, sanciona a aquellos ciudadanos que están bebiendo dentro de los domicilios. Y para hacer referencia, Liz, únicamente porque el país tiene que tener claro dos cosas. La herramienta distanciados en una ciudad como Quito o en cualquier ciudad del país, que esta semana ya lo hacemos nacional, únicamente es una medida preventiva. Pero para el tema de playas, que el COE nacional ya lo anunció el 22 de julio, ahí va a tener una connotación diferente. Nosotros tenemos ya una infraestructura por el sistema de alerta temprana, que lo hemos trabajado con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que se hizo para tsunamis. Ahí tenemos 178 dispositivos que cuentan con cámara, con megafonía IP y con sirenas, y tenemos también 6.000 señalización. Esto está en todo el eje costanero, empezando desde Galápagos, viene obviamente por Guaya, Santelena, El Oro, tenemos también Manaví y Esmeraldas. Estaba para este tema de tsunamis. Ahora lo vamos a acoplar justamente para el tema de la pandemia. Entonces, cuando nosotros en una playa determinemos que existen aglomeraciones, ahí el caso va a ser diferente. Vamos a enviar los audios y vamos a acompañar con complementos tecnológicos que hemos trabajado con la Academia, con la ESPE, que son a través de drones, que el drone va a ser exactamente el complemento tecnológico a este dispositivo del SAR que estamos nombrando. Pero cuando la gente no nos haga caso al tema, obviamente, de audio, la Policía Nacional, que va a tener en su celular el monitoreo directo de las aglomeraciones, puede evacuar la playa como lo anunció la Ministra de Gobierno. Entonces, en las playas sí tiene una connotación diferente. En la ciudad yo no puedo evacuar el espacio público. Solamente es una medida preventiva que se llama la conciencia ciudadana, pero en las playas sí la connotación va a ser diferente. Pero ahí separando las dos cosas. Partiendo de lo que está pasando, por ejemplo, en la capital, y que usted aquí lo ha recibido, estas fiestas que están haciendo en casas particulares o discotecas clandestinas, cuando el COE Nacional, es cierto, autorizó reuniones hasta 25 personas, pero excepto en la capital. Estas nuevas exposiciones regían para las ciudades en amarillo, excepto para Quito. Eso quedó bastante claro, pero hay casos misos, y usted aquí lo acaba de decir. ¿Hasta qué punto ahí no debería haber un trabajo quizás de concordancia con el municipio, con quienes sí pueden intervenir en el tema de vía pública, para que esta aplicación no solamente sea preventiva o disuasiva, sino que ya se ejerce otro tipo de acción que conlleve a evitar la propagación de los casos de contagio, pero, sobre todo, viendo que hay personas que no hacen conciencia, que no aplican las medidas de bioseguridad, pese al mensaje que se da a través de las mismas autoridades. Si viene cierta responsabilidad de cada uno, vemos que hay gente que no lo hace. Liz, aquí hay que ser claros, las fiestas públicas y privadas están prohibidas por el COE Nacional. Lo que se estaba, y a veces también la gente malinterpreta las ciertas disposiciones, lo que se estaba permitiendo, lo que llamamos como la burbuja social, es decir, el que nuestro círculo familiar se amplíe hasta un número máximo de 25 personas, pero que tienen que tener una exclusividad, y puede ser también con un grupo de amigos y otro requisito que sean del mismo sector. En ningún momento se está autorizando fiestas. Usted ha visto que aquellas actividades que no permiten justamente garantizar el distanciamiento social, como bares, discotecas, karaoke, nightclubs, eventos masivos, no están autorizados. Nos da mucha pena porque atrás de eso hay familias, pero lastimosamente la salud es lo primero. Pero aquí viene un tema que más allá del control, porque también hay mucha gente, las ordenanzas son claras, que sancionan el tema del alcohol. Hay mucha gente que quiere que seamos un poquito, un poco más estrictos en este tema y que se dé detención. Pero si nosotros estamos hablando que estamos cerca de 76 mil emergencias con libadores, tenemos que tener también un poquito la racionalidad, entender dónde metemos tanta gente en cárceles. No podemos tampoco las cárceles meter de manera indiscriminada a más personas. Entonces hay que generar la racionalidad, y sobre todo entender que a la crisis la tenemos que vencer juntos. Y la corresponsabilidad ciudadana es fundamental, no es un tema de control. Usted no puede poner un policía, un agente de tránsito, un comisario al lado de cada ciudadano. Entendamos que la crisis, mientras no tengamos vacuna, lo que nos han dicho los expertos, lo que funciona es las medidas de bioseguridad, pero sobre todo el distanciamiento, con absoluta responsabilidad. Porque la irresponsabilidad de uno puede generar consecuencias letales en una persona que sí efectivamente está cumpliendo las medidas de bioseguridad. Entonces muchísima disciplina y mucha solidaridad, porque la crisis la tenemos que vencer. El virus está con nosotros. No hemos vencido la pandemia. Por favor, sino que usted sabe, Liz, que después de ya de 110 días de estas decisiones, tenemos que ir activando ciertas situaciones y actividades económicas que están muy golpeadas. Y por eso el llamado el 22 de julio a que la gente vaya responsablemente y cumpliendo las normas y las medidas respectivas a la playa, en donde los sectores económicos están muy golpeados. Pero tenemos que apoyarles de ellos, pero con muchísima responsabilidad. Eso es lo lamentable, que en algunos casos no lo hay. Ya este fin de semana uno podía ver a través de las redes sociales reuniones de más de 25 personas, contratados músicos, haciendo la fiesta después de tantos días de no verse. La gente desbordó quizás la emoción. Y también gente que comenzó ya a ir, y se lo digo acá en la costa ecuatoriana, a las playas, pero haciendo caso me hizo todavía esa disposición de no bajar a hacer una vida de playa. Había gente que incluso lo posteaba en sus redes sociales. Entonces, ahora que usted dice que va a entrar también, va a comenzar a utilizarse esta herramienta desde el 22 de julio, ya en el perfil costero. ¿Esto aplicaría también para Galápagos, ingeniero? Sí. Le comentaba Liz que nosotros tenemos todo el perfil costero con estos 178 dispositivos, que nació para el sistema de esta temprana para tsunamis, maremotos y desbordamientos de ríos. Ecuador es referente regional en este tema, ¿no? Aquí estamos cubriendo a tres millones de habitantes. Es un proyecto que costó 30 millones de dólares y que, bueno, no lo vamos a aplicar ahora en esta nueva necesidad. Nadie tenía en nuestro horizonte el tema de la pandemia. Y Galápagos es un punto fundamental porque no olvidemos que en Galápagos el turismo y las playas es fundamental. Entonces, ahí vamos a generar dispositivos específicos, pero todo el eje costanero, nosotros estamos trabajando en ese sentido, y le vuelvo a insistir, va a tener un complemento tecnológico a través de drones, que me parece que es una herramienta muy importante. El eje se ha caracterizado hoy por tecnología, estamos poniendo todo a disposición de la ciudad, de las ciudades del país, pero mucho depende del éxito de estos procedimientos de esta corresponsabilidad ciudadana que me vuelvo... Yo nunca me cansaré de ratificar, Liz, cualquier procedimiento que tome COE nacional, COEs metropolitanos, COEs cantonales, no va a tener el efecto si es que la ciudadanía no entiende que son los principales actores de vencer la crisis. Y juntos lo tenemos que hacer. Así es. Y usted mencionaba al inicio de esta entrevista la cantidad de llamadas que han recibido desde el mes de marzo cuando empezó la emergencia sanitaria hasta la fecha. Y quería preguntarle ahí cuál es el comportamiento de la curva. ¿Se puede ver quizás ya un descenso a estas alturas cuando han pasado prácticamente cuatro meses desde que se aplicó la primera medida, ¿no?, de restricción dentro de esta pandemia? Sí, sí, Liz. Nosotros en cuanto a llamadas y lo que son emergencias, obviamente tuvimos un pico tremendo el 24 de marzo. Y le voy a poner el caso específico de Guayaquil. Guayaquil en gestión sanitaria nos creció el 833% de la articulación de emergencias. Hoy esa curva ha bajado ostensiblemente. Si bien es cierto, no estamos en los mismos valores que teníamos en enero o en febrero, pero ya ese 833% bajó a un 112%. Es decir, prácticamente ya tenemos una tendencia absolutamente marcada a la baja. Y eso en cuanto a gestión sanitaria, también códigos ESPI, que son los eventos sanitarios de connotación internacional, que también están relacionados con temas de COVID, también nos ha bajado. Sin embargo, existen otras curvas que nos suben. Por ejemplo, seguridad ciudadana. Dentro de lo normal de la articulación de emergencias, seguridad ciudadana es entre el 68 y 70% de las emergencias. Al principio de la pandemia nos bajó hasta el 48%, es decir, reducimos hasta 22 puntos. Ahora está en el 65%. Es decir, este pico está llegando hacia los parámetros normales. Por eso mismo es que no logramos entender cómo emergencias que pueden evitarse, como el tema de elevadores o de fiestas en casa, no se los hace. Y la policía, que está haciendo un trabajo estoico en el territorio, en primera línea de la crisis sanitaria, y ya combatiendo lo que es la naturaleza para la cual está esta institución, que es la Segura Ciudadana, la tengamos que desviar a estar retirando personas en estado de embraguez, o golpeando puertas de domicilios pidiendo que, por favor, las personas que están ahí salgan. Entonces, ese es el llamado a la conciencia. Hay emergencias, Luis, que se pueden evitar y que no nos distraiga los recursos que deben estar 100% para la crisis sanitaria. Y exactamente lo mismo le estoy hablando en la articulación de ambulancias. No puede ser posible que un conductor bajo efectos de alcohol genere un accidente, tenemos que enviar dos o tres ambulancias, esos heridos requieren hospitalización y son emergencias que se pueden evitar si el conductor entiende que tiene que manejar bajo los conceptos de seguridad vial, de manejo defensivo y entendiendo que estamos enfrentando una crisis. Eso es lo que nos toca a los organismos de previsión y respuesta, enviar a todas las emergencias, pero hay emergencias que se pueden evitar y eso quiero que la ciudadanía por favor entienda. Ahora, estas llamadas que tienen que ver con la atención de emergencias debido a actos delictivos, ¿cuál es el comportamiento de por hoy? Y se lo digo porque durante los meses más duros de la pandemia, al menos en el caso de acá de Guayaquil, sentimos evidentemente que la delincuencia hizo un alto y no había ese nivel de denuncias o de hechos delictivos, pero hoy hemos retrocedido en el tiempo y nuevamente a diario tenemos noticias relacionadas con la delincuencia, ¿cuál es el comportamiento según lo que registra la base estadística del ECU 911 en ese sentido? Efectivamente, mire Liz, nosotros si comparamos, efectivamente, mire, del 12 de marzo al 4 de julio del año anterior tuvimos 843.081 emergencias de seguridad ciudadana, hoy tenemos 858.623, si usted le suma esto, de que estamos en un estado todavía no 100% normal en las actividades del país, es un número alto, por eso yo le vuelvo a insistir, la policía debemos dejarle que haga estos temas que son elementales y no desviarles hacia acciones que pueden evitarse, tenemos, le vuelvo a insistir, esta curva creciente ya en lo que es articulación de emergencia de seguridad ciudadana, porque claro, la gente está saliendo en mayor cantidad hacia la vía, hacia el espacio público, y vuelvo a insistir mi querida Liz, la policía debe estar para estas situaciones que son necesarias y fundamentales y no para estar dedicado a retirar personas viviendo en el espacio público y mucho menos aún en discotecas camufladas o en espacios privados como son domiciles. Ingeniero, y quiero preguntarle algo, usted hace unas tres semanas atrás decía que Guayaquil estaba listo para ya dar ese paso de cambio de semáforo del amarillo al verde, pero lo cierto es que seguimos en semáforo amarillo. El ECU 911 dentro de las reuniones del COE nacional se ha convertido en un referente por las estadísticas que manejan. En base a eso, le pregunto, ¿considera que Guayaquil efectivamente hoy está listo para dar ese paso de cambio de semáforo que se ha venido deteniendo? Bueno Liz, el último corte que tenemos es que tan solo 27 ciudades están en rojo, ya la mayor cantidad de ciudades especialmente son 185 que han cambiado amarillo y 9 que están en verde. Guayaquil es quizás un ejemplo de lo que tenemos que mirarlo porque siempre nos quedamos con la idea de Guayaquil de marzo, pero tenemos que verle a Guayaquil cómo ha transcurrido en estos meses. Es una ciudad que en el tema de emergencias nosotros con nuestro ECU 911 de San Borondón estamos en la operatividad normal, es decir, ya no tenemos ese descargo que tuvimos de superación muchas veces de emergencias sanitarias en todos los temas y Guayaquil para el ECU 911 en lo que es articulación de emergencias y que todas las emergencias pasan por ahí estamos digamos tranquilos no como estuvimos en marzo, abril o en mayo. Sin embargo usted sabe que los COEs y las plenarias del COE son grupos en donde están diferentes actores en donde la decisión especialmente de las redes de salud es fundamental porque es una crisis sanitaria. Si a usted me pregunta a nosotros en el tema de articulación de emergencias nosotros les vemos que Guayaquil ha caminado a paso firme hacia un verde más no regresar a un rojo las medidas y las estadísticas nos dicen aquello sin embargo toda la data se tiene que cruzar y ahí tomar la mejor decisión entiendo que los expertos médicos que se reunieron en Guayaquil deciden que Guayaquil se quede un tiempo más en amarillo sin embargo le vuelvo a insistir para las datas que nosotros manejamos Guayaquil tendría todas las condiciones para dar un salto hacia adelante y continuar quizás hacia un semáforo en verde pero mucho de esto vuelvo a insistir depende de esta corresponsabilidad ciudadana. Ahí radica yo creo que lo principal es este asunto de la responsabilidad que tenga cada ciudadano de su autocuidado y el de los suyos a cumplir las medidas de bioseguridad solamente así lograremos que las ciudades vayan logrando ese cometido de llegar a un semáforo en verde en el país siendo responsables con nosotros y con los demás quiero agradecer al ingeniero que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas A usted Liz agradecerle y agradecer a todos nuestros funcionarios que están trabajando 24 horas al día creo que han estado a la altura de las circunstancias el país al momento les dirá muchísimas gracias gracias la oportunidad y un saludo cariñoso desde aquí Ha sido un trabajo ininterrumpido y ese reconocimiento a todos aquellos que desde que inició la pandemia hasta ahora no han descansado vamos a hacer una pausa y eso